Este día termina el plazo para entregar ternas de aspirantes a gobernadores. El proceso ha sido cuestionado y se denuncian irregularidades. Decenas de guatemaltecos seguidores de la cantante Carol G durmieron en la vía pública afuera de la explanada Callalá, en zona 16, para asegurar su ingreso al show de la artista. Un apunto de la tarde, buen inicio de mes, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Soy Rocío Elazo y como siempre será un verdadero gusto para mí poder acompañarles y darles a conocer las noticias más importantes. Quiero contarles que hoy finaliza el plazo para que se entreguen las ternas para el cargo del gobernador departamental a la presidencia. Los expedientes que no sean idóneos serán descartados, según la Secretaría General de la Presidencia. Vamos a conocer en ese momento los detalles con Leslie Sánchez. Leslie, adelante. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto poderte saludar y también a las personas que nos ven a través de Noticiero Guatevisión. Te comento que en efecto hoy finaliza el plazo para que los consejos departamentales de desarrollo puedan enviar a la Secretaría General de la Presidencia el listado de los candidatos o más bien las ternas de los candidatos para que el presidente pueda elegir al próximo gobernador departamental. Hasta hoy, a esto del mediodía, la Secretaría General de la Presidencia ha recibido 18 ternas de diferentes departamentos, pero aún hacen falta cuatro departamentos en enviar sus propuestas. Estos son Jalapa, Izabal, Escuintla y Zacapa. ¿Qué es lo que ellos deben enviar? Son tres candidatos de todos los que se postularon al cargo de gobernador departamental para quienes, pues, para precisamente ese cargo de gobernador departamental y aparte otros tres candidatos para el suplente. Según la información a la que tuvo acceso Noticiero Guatevisión, hay algunos departamentos que enviaron las ternas de los gobernadores departamentales, pero no de los suplentes y en estos casos, pues, será la Secretaría junto al presidente de la República quienes tendrán que, pues, analizar si las aceptan o no, o si bien tendrán que regresar prácticamente hacia los consejos departamentales de desarrollo para que ellos puedan completarla en un plazo máximo de cinco días, según lo establece el acuerdo que tenía el reglamento de cómo iba a ser este proceso de elección de gobernador departamental. Además, según se nos ha informado por parte de la propia Secretaría, los candidatos que el presidente de la República consideren que no son idóneos o que no cumplen con la honorabilidad necesaria para ser el gobernador departamental, pues, serán rechazados y el presidente tendrá que elegir, o, bueno, más bien, nuevamente los consejos departamentales de desarrollo deberán enviar nuevamente su ternas. De momento, se nos ha informado que esta tarde el presidente comenzará con el análisis de los candidatos para que posteriormente se pueda designar a quién será el encargado o su representante en cada departamento. Recordemos que el gobernador departamental es eso precisamente, es la representación de la presidencia en los diferentes departamentos y ellos tienen mucha incidencia en cómo se establecen los recursos para diferentes proyectos de desarrollo en cada una de las áreas. Por ejemplo, uno de los recursos que hasta hace poco, antes de que se nombraran a los gobernadores departamentales, estaba en discusión, eran los 600 millones de quetzales que estaban designados para el proyecto que tuvo el expresidente Alejandro Yamatey denominado la Gran Campaña Nacional por la Nutrición. Este dinero no se había designado correctamente en este nuevo gobierno porque este programa ya no continúa, digamos, con el gobierno de Bernardo Arevalo y algunos gobernadores departamentales estaban intentando comenzar a repartirlo, pero pues esto ya se pudo determinar en cómo va a ser que se van a estar designando esos recursos. Como para poner un ejemplo, esa es la incidencia que tiene el gobernador departamental en cada uno de los departamentos. Por supuesto que todos los detalles y saber qué es lo que va a pasar con estos departamentos que no han enviado sus ternas, usted los tendrá en nuestra siguiente emisión. Es con ello que yo regreso contigo con imágenes de Eric Ávila Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Muchísimas gracias por interactuar con nosotros todos los días a través de nuestro WhatsApp de Guatereporta. Carlos Parada se reportó de la cabecera departamental de Quetzaltenango y nos envió información sobre un incendio que se registró en un área baldía ubicada en la zona 9 final de la colonia La Floresta, en Sheila. El mensaje da cuenta que en este lugar unas personas se realizaban la quema de basura, pero el fuego se extendió en toda el área. Lo que causó malestar en el vecindario porque el humo afectó a las familias cercanas y las llamas amenazaron con alcanzar las viviendas. Carlos Gómez nos envió información de la escasez de agua entubada que desde hace seis meses se enfrentan familias de la primera, segunda y tercera calle de la colonia Enzoausalito, en Chinautla. El mensaje da cuenta que las familias han pagado 75 quetzales por pipa de agua, pero al paso de los meses de la situación se ha hecho insostenible. El video que veremos a continuación muestra el drama que vive una de las familias afectadas. se la deja llena, por favor. Continuamos con las noticias. Gracias, padres de familia que tienen a sus hijas estudiando en la Escuela Oficial Urbana para Niñas de Escuimplad. Y ahora van a conocer que hay una problemática que tiene esta escuela que dificulta la enseñanza de los menores. Carlos Paredes acudió al llamado de los padres de familia y nos amplió la información. Carlos, adelante. Gracias por el cambio. Buena tarde, la audiencia de Guatevisión, en efecto, padre de familia, hicieron la invitación para que pudiéramos comprobar en las condiciones que reciben clases sus hijas, quienes estudian en la Escuela Oficial Urbana para Niñas 15 de Septiembre, ubicada en la zona 1 de esta ciudad. Indicar que son más de 360 las estudiantes que para este ciclo escolar han sido inscritas. Y esto explican padres de familia en relación a cómo están recibiendo ellas clases. Lo que es el aula de segundo B, los escritorios están definitivamente destrozados, llenos de polillas. Una niña se cayó hace dos días, incluso se golpeó la piernita, ¿verdad? Entonces necesitamos que el Ministerio de Educación nos pueda apoyar, ¿verdad? Con unos escritorios porque lamentablemente no podemos hacer nada. Solución que nos puedan dar ellos para esto, ¿verdad? Las mesas de las hijas que nos sirven para las niñas, quisiera que los ayudaran a cambiarlas, ¿verdad? Para que estén más cómodas las niñas, porque ellas nos sirven. Es que según docentes, esta situación complica el aprendizaje de las menores, quienes pierden la atención, incluso hay quienes ya han sufrido accidentes. Realmente le hacemos un llamado a las autoridades educativas que pongan caso a esta situación, pues es muy difícil atender a las niñas en esas circunstancias. Como pueden ver, los escritorios ya no sirven. Ustedes las niñas se me caen de las banquitas, ya tenemos una niña golpeada de una pierna, ellas ya no ponen atención a las clases por estar pendientes de que si se van a golpear o se van a caer. Según autoridades de este plantel, hay muchas necesidades, situación que ya ha sido expuesta a las autoridades de educación. Buscamos la ayuda, pues ahorita la estamos haciendo, esperamos, ¿verdad?, que se nos resuelva con las gestiones que ya se están realizando. Y es que el llamado que hacen los padres de familia es para que las autoridades de educación puedan mejorar las condiciones, no solo de esta escuela, sino que del resto de este departamento. Descuintla, para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Asignan presupuesto para proyectos comunales a las municipalidades de Quiché. Se espera que estos montos no se modifiquen y en los próximos meses se confirme la cantidad. Héctor Cordero, nuestro corresponsal en Quiché, nos amplía la información y nos explica que Chiche Castenango, Santa Cruz del Quiché e Ixcán son los más beneficiados. Vamos contigo, Héctor. Buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Ya en este final de semana los saludamos desde el departamento de Quiché. Y pues preliminarmente se asignó en la reunión del Consejo Departamental de Desarrollo de Quiché un presupuesto de más de 126 millones de quetzales para los 21 municipios de Quiché. Se destaca que dentro de este presupuesto, pues los más beneficiados fue Chichicastenango, con más de 16 millones, seguido de Santa Cruz del Quiché y también del municipio de Ixcán. Es importante destacar que este es un presupuesto preliminar, el cual se estará analizando durante los próximos meses para que finalmente pueda quedarse ya como seguro. Además, a este presupuesto habría que sumarle más de 80 millones de quetzales de la cruzada contra la desnutrición, los cuales también serían distribuidos dentro de los municipios de Quiché. Preliminares, conforme establece el procedimiento y la ley, pues aún estamos pendientes de la confirmación del Ministerio de Finanzas. Tenemos más o menos como de aquí al mes de junio aproximadamente para definir los techos finales. Pero consideramos que la variación que va a haber para el 2025 no va a ser mucho. Buena parte de este presupuesto, las municipalidades lo utilizan para el mantenimiento de carreteras, en donde es muy difícil su fiscalización. Para el oficiero Guatevisión, reportó Héctor Rocó Ordero. El ICBUM me señala que marzo y abril serán extremadamente calurosos y que en algunas regiones del país la temperatura llegará a 43 grados centígrados y en el caso de la capital hasta 34 grados centígrados. Andrea Domínguez nos tiene los detalles. Andrea, ¿qué te han dicho las autoridades? Cuéntanos y cuáles son algunas de las recomendaciones. A todos nuestros televidentes, si es que ya empezamos marzo, este es uno de los meses que se prevea sea más caluroso también relacionado al fenómeno del niño. Pero me he acercado al ICBUM y me acompaña el meteorólogo César George. Don César, estas condiciones que se prevén para los siguientes días, porque hemos visto ya cómo febrero ha sido un mes caluroso en muchos departamentos. ¿Qué se prevé para los siguientes días, pero también cuál es el mayor peligro que existe? Es un gusto poderles saludar. Bueno, en primer lugar, algo muy importante es que continuamos bajo efectos del fenómeno del niño, el cual puede permanecer con nosotros por lo menos hasta el mes de abril. Y mayo. Bajo efectos del fenómeno del niño, es importante tomar en cuenta de que, por ejemplo, el mes de febrero ha sido bastante deficitario en lluvias en las regiones del norte, donde normalmente se presentan precipitaciones. Y ya hemos alcanzado temperaturas cercanas a los 40 a 41 grados en la parte oriental. Es importante tomar en cuenta que para marzo y abril ya las lluvias tienden a disminuir. En las regiones del norte esperamos temperaturas altas, por ejemplo, entre 40 a 42 grados para el departamento de Petén. Para la región oriental, temperaturas en el orden de 41 a 43 grados. Meseta central que incluye la ciudad capital, 32 a 34. Y costa sur, temperaturas de 37 a 39 grados. Don César, cuando hablamos de estas temperaturas que se prevén a nivel nacional, ¿cuáles de estas preocupaciones que en este momento se tienen por parte del INSIBUME considerando las mismas? Porque hay horarios incluso en los que hay que evitar estar debajo del sol. Bueno, en primer lugar tenemos que tomar en cuenta que muchas veces el segundo año de la presencia del fenómeno del niño es cuando podemos tener una irregularidad en el inicio de la época lluviosa y temperaturas altas. También considerar que bajo efectos de suelos secos y altas temperaturas podemos seguir teniendo proliferación de incendios forestales. ¿Horarios para tener más precaución considerando estas altas temperaturas? Porque usted me habla que en algunos lugares la temperatura va a estar superando incluso los 43 grados o 40 grados centígrados. Sí, tenemos que tener mucha precaución y tratar de no exponernos al sol por lo menos de 10 de la mañana a 3 de la tarde, que es cuando tenemos mayor radiación solar y de ser necesario por cuestiones de trabajo hidratarnos de la mejor forma posible. En este momento para estas tres regiones, ¿cuáles serían las recomendaciones, don César, considerando este nivel de temperaturas que se estarán alcanzando en dichos departamentos? También considerando que viene la Semana Santa, ¿verdad? Y eso no deja que muchas personas visitan playas y ríos, incluso lagos, ¿verdad?, para refrescarse. Pero hemos visto también que en otros países, y hacemos la referencia también, de que altas temperaturas pueden ser un peligro incluso para la misma población que no se proteja adecuadamente. Sí, definitivamente. Una recomendación a nivel país, primer lugar es hacer un buen uso del agua potable, ya que prácticamente en el año 2023 fue bastante deficitario en cuanto a lluvias. Sabemos que los acuíferos tienden a bajar de nivel. Otra recomendación muy importante es tener mucha precaución por suelos secos y altas temperaturas, proliferación de incendios, y tomar en cuenta que todavía la primera quincena del mes de marzo podemos tener la incursión por lo menos de dos frentes fríos. ¿Recomendación puntual para las personas que sí o sí van a estar debajo del sol? Bueno, tener mucha precaución. Ya hemos escuchado que el Ministerio de Salud ha dado algunas recomendaciones por los golpes de calor que puedan presentarse. Por favor, es importante tomar en cuenta que la radiación solar está muy alta, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y recordar que los meses de marzo y abril son los meses más secos para nuestro país. Muchas gracias, don César. Muy amable. Esto es parte de lo que se prevé para los siguientes días en el territorio, considerando también que estará sintiéndose mucho más calor del que ya actualmente estamos nosotros registrando estas temperaturas, y que también representa un peligro principalmente para niños y personas de la tercera edad, y es por ello que se hacen este tipo de recomendaciones. Adicional a ello, también hay que destacar que en este momento la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha señalado que hay más de 20 incendios forestales que aún continúan activos, y hasta este momento la temporada de incendios forestales ya se contabilizan también más de 2.000 hectáreas de bosque que han sido consumidos por las llamas y se llega al noveno día del incendio forestal en el volcán de agua, así como aquellos que se están registrando en Totonicapán, Quetzaltenango y San Marcos. Este es parte del panorama que se prevé para los siguientes días también en las condiciones climáticas que estarán sintiendo o se estarán registrando temperaturas mucho más altas. Con esta información yo retorno a los estudios con imágenes de Oscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez. Este viernes fue publicado en el diario oficial el decreto con el que se aprobó la ley de tarjetas de crédito. Sin embargo, la normativa cobrará vigencia hasta dentro de seis meses. Esta ley contempla aspectos que regulan las tarjetas de crédito en el país que hasta la fecha solo están contempladas en el Código de Comercio. Cuando la normativa cobre vigencia, las entidades bancarias deberán evaluar que los cuentavientes tengan la capacidad de pago, sumado a que se prohíbe el acoso o llamadas reiteradas para realizar cobros. La ley también regula que cuando una persona tenga el riesgo de ser insolvente con los pagos, pueda optar a un convenio de pago con los bancos, quienes deberán acceder a esto. Nos enlazamos en este momento con Henry Montenegro, que justamente se encuentra en el lugar donde se llevará a cabo el concierto. Y nos cuenta cómo está el ambiente. Vamos contigo, Henry, porque sabemos que hay varias personas que llevan desde la madrugada allá, ¿cierto? Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto, Sado Arte, desde la zona 16. Quiero contarte que acá es un ambientazo el que se vive en la previa del primero de los dos conciertos de la artista colombiana, Karol G. Faltan seis horas aún para la hora prevista de este concierto. Sin embargo, ya son varios los grupos de jóvenes que se han acercado a este lugar. Incluso algunos han pernoctado desde horas de la noche. Y, por ejemplo, acá las imágenes que les estamos mostrando es de un grupo de jóvenes que ha viajado desde Panajachel, del departamento de Solola. A ver, yo quiero que ustedes me cuenten, ¿a qué hora salieron de Panajachel? Ustedes me contaban que... Cinco de la mañana. Desde las cinco de la mañana. Y me contaban que no pudieron dormir de la emoción de... No, no dormía y me levantaba a la una, a las dos, a las tres, cada media hora, porque estaba súper emocionada de vivir, porque este día fue tan esperado por nosotros. A ver, ¿desde qué hora están ustedes acá? Desde las diez de la mañana. Desde las diez de la mañana. Sí. Y ya habían bastantes personas. Sí, ya. Sí, ya estaba larga la cola, por eso hasta acá fue que llegamos. A ver, ¿cuáles son las canciones favoritas de ustedes? Yo quisiera que... No, el playlist de Karol G. Pero una de las favoritas es la de Amargura. Baby, qué amargura me da. Saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Bueno, bueno, Rocío, quiero contarte que esa es parte del ambiente que se está viviendo a esta hora en este lugar. Por ejemplo, conversamos con algunos casos de personas que viajaron desde Guguetenango para poder estar acá desde muy temprano. Yo quisiera que me cuenten sobre el cartelito. ¿Quién lo hizo? Estudio, a ver. Sí, pues más que todo inició porque me despidieron del trabajo y entonces empecé a hacer ventas para juntar el resto de plata que tenía que hacer para acá, ¿verdad? Entonces, gracias a todos los clientes de Panajachel por haberme apoyado y hasta aquí está la bichota triunfando. ¿Quién se saltó a las clases hoy? ¿Quién se saltó a las clases hoy para no venir? A ver, a ver. Fuera del micrófono, Rocío, quiero contarte que el mundo me platicaba que hoy tenían exámenes y pues la emoción de venir a ver a Karol Jip se ha generado esto. A ver, ¿qué otra canción ustedes saben? A ver, quiero ver. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Rocío, quiero aquí junto con mi compañero Gabriel Molina te vamos a mostrar parte de la panorámica. Esa gran cantidad aún de jóvenes que están en estos momentos haciendo su respectiva fila. Algunos de ellos están guardando energías tomando en cuenta que hay algunas localidades que son de pie y por lo tanto deben esperar hasta aproximadamente las 8 o 9 de la noche para que pueda salir la artista colombiana. Y es por esta razón que ustedes observan acá a muchos jóvenes que aún están esperando acá. Algunos están comprando algún tipo de alimento, están consumiendo. Y vamos a hacer un recorrido con mi compañero Gabriel Molina que lo estamos llevando a cabo acá desde la zona 16 en donde en aproximadamente 6 horas se presentará la artista colombiana Karol Jip. Y justamente vamos acá a una panorámica de la cantidad de personas que se encuentran en este sitio. Y vamos a incluso tratar de conversar con más personas. A ver, señor, muy buenas tardes. Bienvenida a Noticiero Guate, si no estamos en vivo. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Ay, no, ¿por qué ando fugaz? No. ¿Cuál es su nombre? Civi. A ver, ¿desde qué horas están ustedes acá? Más o menos como desde las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Así es. ¿Cuál es el momento ya 6 horas aproximadamente para que salga, pero vale la pena la espera? La verdad que sí, ya hemos hecho aquí amistades y estamos pasando bien, esperando. En estos momentos guardando un poco de energía para lo de más noche. Así es. A ver, yo quisiera saber si usted tiene algunas canciones favoritas de Karol G. Pues sí, la que me identifica, culona. A ver, ¿con quién les ha venido usted? Y cuénteme. Pues con una mamía que ahorita anda en el baño, pero ahorita me hice amiga de Akea, de Akea y así. Todos tienen un mismo sentir. Todos, sí, estamos emocionadas y esperamos que la bichota haya podido venir sin novedad para verla, ¿verdad? Claro, buenísimo. Se la pasen muy bien. Sí, gracias. Bueno, acá con mi compañero Gabriel Molina estamos aquí en un recorrido visual por parte de lo que se está viviendo a esta hora de la tarde acá desde Cayala, en donde se presentará en tan solo unas horas la artista colombiana en un tour conocido como Mañana Será Bonito y que hoy será el primero de dos conciertos acá en Zona 16. Justamente, compañeros, les vamos a enfocar también parte del comercio informal. Acá, cada vez que hay conciertos, aumenta la cantidad de ventas, por ejemplo, en el tema de sombreros. Y hoy, justamente, predomina el color rosado. Compañeros, ya esto de forma representativa de la artista colombiana. Bueno, y vamos a acercarnos con más personas que se encuentran en este sitio a la espera. Algunos de ellos están adquiriendo alimentos. Y también el tema del tránsito, compañeros, es una situación, tomando en cuenta, que se prevé que en las próximas horas aumente la circulación vehicular en este sitio. Y, por lo tanto, si usted vendrá al concierto o bien si utiliza alguna de estas vías, tómelo muy en cuenta, ya que por el tema de parqueo, así como también la afluencia comercial que hay en este sitio, generará que incremente la cantidad de personas. Acá, lo que les mencionaba, el tema del comercio, de personas que comercializan algún tipo de sombreros, prendas de color rosado, se acercan hasta este sitio en donde nosotros nos encontramos en este momento, en donde, pues, es abundante la cantidad de personas que han venido a este sitio. Es parte del ambiente del panorama a seis horas aproximadamente para que inicie el concierto de la artista colombiana Carol G, quien recordemos que anoche también fue noticia derivado de un aterrizaje de emergencia que tuvo que hacer su jet privado con el cual se movilizaba en Estados Unidos. Sin embargo, hasta este momento sigue en firme la presentación de la artista colombiana en este primero de dos conciertos que tendrá en territorio nacional. Acá vemos las ventas que ya hay acá en el sitio. Además, es de mencionar que desde temprano se había mencionado que, en este caso, se había mencionado que hasta las cuatro de la tarde se abrirían las puertas para el ingreso. Sin embargo, se ha permitido el ingreso, por ejemplo, de los casos de las localidades VIP de pie, tomando en cuenta que esta es una de las localidades en las que más personas hay y, por lo tanto, se ha abierto, al menos ya, al público, mientras que en el caso del resto de localidades está aún a la espera que aproximadamente a las cuatro de la tarde puedan salir Rocío y, en este caso, parte de lo que hay en estos momentos. Claro, muchísimas gracias. Quisiéramos que nos brindara esa información respecto al tema del tránsito en el sector que tiende a ser bastante complicado, en especial los días que hay conciertos. También, ¿cómo se mantiene la seguridad en el lugar, en especial para los peatones? Bueno, Rocío, para hablar del tráfico, para ser específico, quiero contarte que nosotros, por ejemplo, nos movilizamos de zona uno para acá, nos tardamos aproximadamente media hora. ¿Cuál es la razón? Es porque ya ha aumentado la carga vehicular. En primer lugar, porque se trata de un viernes a mediodía cuando el comportamiento del tránsito aumenta y, combinado con la cantidad de personas que están en estos momentos buscando parqueo en este sitio, así como también en el caso de los vehículos que se detienen para dejar a alguien por algunos segundos, eso también genera complicaciones y comenzará incluso en horas de la tarde. Incluso acá hay algunos vehículos bocinando, derivado de algunos automotores que se detienen para poder dejar a alguna persona que viene al concierto y luego se continúa su viaje. Sin embargo, esto tarda aproximadamente de 5 a 10 segundos. Sin embargo, esto ya genera una cola de vehículos. Y justamente la panorámica que les estamos mostrando ya del comportamiento del tránsito en estos momentos está fluido, pero algunas de las vías para poder llegar hasta este sitio sí es un poco lento el poder llegar derivado de esta situación y se prevé que en las próximas horas pueda continuar, en este caso, Rocío, parte de lo que está ocurriendo. Incluso algunos comerciantes nos han pedido que no los enfoquemos tomando en cuenta que se encuentran en este sitio. Sin embargo, en el caso de las personas que vienen al concierto, sí, amablemente han permitido que se les pueda entrevistar acá en este sitio en donde están comercializando productos. Mientras tanto, las personas están a la espera de que pueda iniciar ya el ingreso para este concierto. Con mi compañero, vamos a hacer un recorrido más por parte del centro. Acá me encuentro, por ejemplo, con acá un seguidor de Karol G. Hola, quiero que me cuentes, ¿cuál es tu nombre, por favor? Hola, me llamo Salvador Mendoza. ¿De dónde viene usted? De Santa Cruz del Quiché. A ver, yo creo, ¿cuándo salieron ustedes? ¿A qué hora? ¿Cuándo salieron? El día de hoy. Ah, muy salieron. El día de hoy, por la mañana. Así es, me tocó madrugar desde muy temprano. A ver, ¿tú compraste, cuánto te costó la entrada, por ejemplo? ¿Nuevecientos cincuenta? Ajá. Era lo que había, yo quería las de mesa, pero ya no había para la fecha aún. ¿Ya no habían mesas? No habían mesas. ¿Y esa la compraste en Reventa o acá, o en el sitio oficial? En el sitio oficial, así es. Y mira, ¿desde qué hora estás aproximadamente acá? ¿Cómo? ¿De qué hora están aproximadamente? Ingresamos acá como a las nueve de la mañana, exacto, y pasamos a comer y ahora estamos acá. Esperando a las cuatro de la tarde para ingresar. Sí, con mucha emoción también para ingresar, así es. Gracias. ¿Qué tal se lo pasen muy bien? Muy bien, saludos también. Gracias. Bueno, acá escuchamos parte de las declaraciones de otro de los fanáticos de Karol G que se encuentra en este sitio. Y con mi compañero Gabriel Molita vamos a hacer una panorámica de cómo se encuentra la fila acá en este sitio. Para ponerles en contexto del costo de las entradas, bueno, quiero contarles que estas iban aproximadamente desde los 900 quetzales hasta los 2300 aproximadamente. Sin embargo, el comportamiento usual que se da en esta época es, o al menos el día del concierto, es ya la reventa. Aquí podíamos escuchar a algunas personas que ya ofrecían boletos e incluso algunos tomando en cuenta que el lleno de hoy es total. Algunas personas también buscaban comprar algún tipo de boleto tomando en cuenta que ya no hay entradas, al menos para hoy, en el sitio oficial de la empresa encargada de este evento. Y únicamente hay para el concierto de mañana, que también será a las 8 de la noche. Hay algunas localidades en las cuales ya no habían, por lo menos, entradas disponibles. Pero para el de hoy es un lleno total y por lo tanto podemos escuchar, incluso cuando veníamos hasta este sitio, a personas de la reventa ofreciendo entradas. Mientras tanto, otros comprando algún tipo de las entradas que deben de ser entregadas. En recomendaciones para las personas que vendrán, bueno, contarles que en el caso de carteles no están autorizados para que puedan ingresar, tampoco alimentos y al igual que tampoco ningún tipo de bebida. Es parte de lo que tenemos a esta hora de la tarde, Rocío, desde este sitio en Zona 16, donde esta noche se presentará Carol Díez Rocío. Así que compañeros, para quienes gustan de este artista, preguntarles quién es su artista favorito, cuál es su canción favorita. Con imágenes de Gabriel Molina para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, muchísimas gracias por tu reporte, por estas imágenes, sin duda alguna puede verse la emoción que sienten los fanáticos de Carol Díez. Estaremos al tanto de las noticias que tengas para nosotros desde allá, muchísima paciencia y precaución si va a usted transitar por este lugar. Es así como terminan las noticias de este primero de marzo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Rocío Lassi, como siempre, ha sido un gusto.